El trailer de Infinity War nos revela muchas cosas pero también nos deja preguntas Como que pasara con Vision luego de este momento O donde demonios se metieron Atman y Hawkeye Pues aquí buscamos respuestas Lo primero es entender que es apenas un primer adelanto Faltan muchos personajes, algunos mas importantes que otros Pero no por esto quiere decir que ya no van a estar Por ejemplo, este primer trailer claramente iba enfocado a resaltar los personajes mas recientes Para la trama, como los vengadores fundadores que podrían morir pronto Los personajes que poseen gemas del infinito O los héroes mas recientes en el universo y de los cuales deseamos ver todavía mas Muchos queríamos al menos ver un breve cameo de Atman como el que tuvo Falcon Pero Falcon no parece tener cambios o un desarrollo especial En cambio Atman y Hawkeye podrían venir con muchas sorpresas Solo que aun no es el momento para revelarlas Tanto Hawkeye como Atman estaban en la prisión al final de Civil War Así que repasemos el camino que tomó cada uno de los miembros del Team Cap al final de esta película Wanda al parecer se fue a exiliar con Vision Bucky estuvo criogenizado en Wakanda Y el Capitán, Falcon y la Viuda Negra también fueron a Wakanda Quizás no inicialmente pero aquí es donde terminaron en la Guerra del Infinito Pero ahora el camino que tomaron Hawkeye y Atman nos devuelven al misterio Sobre Hawkeye se han filtrado detalles sobre su cambio de identidad Ya no es más Hawkeye sino que actuará bajo el nombre de Ronin Pero el detalle es que estas filtraciones sobre Ronin son de Avengers 4 En Infinity War seguramente verá acción pero comenzará retirado de nuevo Ya estaba retirado antes de unirse al Team Cap Y luego de salir de prisión seguramente volverá a este retiro temporal con su familia Sobre Antman ya es más complicado Simplemente volvió con Hope o con su hija ¿O acaso se metió en el trasero de alguien? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? La cronología del Hombre Hormiga desde el inicio fue un poco extraña Al final de la fase 2 se supone que la película que debería cerrar era Age of Ultron Pero no, la fase 2 la cerró Antman Y ahora la secuela de Antman se estrena justo en medio de Infinity War y Avengers 4 Y si el mundo termina muy destruido luego de Infinity War ¿Exactamente en qué entorno o situación se van a llevar los conflictos de Antman and the Wasp? ¿Acaso se va a desarrollar en una dimensión microscópica? ¿Acaso esta película va a estar cronológicamente antes de Infinity War? Si la secuela de Antman se desarrolla antes de Infinity War esto explicaría muchas cosas No sabemos casi nada sobre Antman and the Wasp Pero si está confirmado que exploraremos el microverso donde quedó atrapada la avispa original Janet Si esta película ocurriera antes de Infinity War podrían surgir muchas teorías locas Como que Scott quedaría tal vez atrapado en el microverso y ocuparía la ayuda de Doctor Strange para salir ya en Infinity War Y eso explicaría su ausencia en el trailer y también en los artes conceptuales iniciales Aunque ya en otras portadas si lo hemos visto con su traje nuevo así que está más que confirmado Tal vez todo sea una teoría loca y ya en el próximo trailer veamos a Scott como si nada Pero ya que miles de personas se lo preguntaban pues ahí tienen Ayer hice un video con los secretos del trailer de Infinity War pero faltaron algunos Como que efectivamente estos cadáveres son de Asgard ganos Como que Tony lleva el celular que le envió el Capitán América al final de Civil War Y también el artefacto con el que le quitan la gema a Vision no es el cetro de Loki Es un arma de la orden negra pero la emoción me tenía medio tonto y dije que era el cetro La vez anterior le fallé a McFly y ahora esto Wow Como les dije ayer comenten si quieren otros videos con temas más específicos sobre el trailer O si tienen sus propias teorías las escriben o me las envían Dejen sus comentarios, su dedito arriba y suscríbanse para seguir disfrutando de estos temas que nos causan hype Saludos porque no es manzana, tampoco Higo, es ella que solo te ve como un amigo Salúdame y Quicksilver resucitará Ya iba a decir que no seas tan crédulo McFly pero últimamente he estado pensando que eso podría ser posible Salúdame y ni Iron Man, ni Thor, ni el Capitán América morirán y los tendremos por 3 pases más Este si se lo ganó No seas tan crédulo McFly Salúdame si quieres que Vision no sufra mucho No lo sé Thanos, parece falso Saludos para Javier, Carlos, Brian y este men Esto fue todo por el video de hoy, yo soy Cesar de Pelicomic y nos vemos en la próxima Que estén muy bien Y chao